¿Ya viste? ¿Viste a los chachos y mujeres? ¿Dónde? Sí, ahí está. En un baile en San José llegaron cuatro muchachas. Yo no sé si sería cierto, pero decían que eran arcas. En brazitas, de verdad, de botas y con tecras. Entraron al Tropicana, salón de baile afamado. Y empezaron a tomar puro tequila importado. Y a los grupos le pedían puro corrido pesado. El salón ya estaba lleno, ya no le cabía ni un alma. Aquí era el grupo resplandor, los que esa noche tocaban. Pero ellas se divertían, tenían mesa reservada. Las han visto en San Francisco, Los Ángeles y Tijuana. San Corí, Sacramento, también en Rino, Nevada. Siempre andan de baile en baile gastando su buena lana. Una de ellas se paró y gritó, ¡Soy mi chajana! La otra era, Sinaloense, la tercera, de Chihuahua. La cuarta era, de Jalisco, con orgullo lo gritaba. Siempre traen dos camionetas nuevas y bien arregladas. Adentro, sus metralletas, pistolas y hasta granadas. La policía las ha visto y nunca les dice nada. Pa' mí que las cuatro narcas son policías infiltradas. Que trabajan, paladean, buscando la colombiana. En los salones de bailes y en las fiestas privadas. Señores, tengan cuidado con las mujeres hermosas. Entre más bonitas son, se vuelven más peligrosas. Hay muchos que por un hembra han perdido la cabeza.